Sin ti puedo vivir la vida entera, sin ti el cielo sigue siendo azul Pero algo de belleza, de simpleza nos rodea cuando sumo mano en mano tú y yo Sin ti resuelvo todos mis problemas, no me hace falta nunca tu opinión Pero algo de lo que tú dices siento que me inspira a extender al mundo de mi percepción Yo sé que nuestras vidas no se paran, prioridades que nos llaman a lugares donde no existimos todos Esta pena no la disimulo, desvanece aquel futuro que nos pudo dar victorias más allá Sin ti, mi vida es extraña Mi corazón no te puede dejar de querer Sin ti, el tiempo me engaña Me habla del hoy mientras sigo viviendo el ayer Sin ti, la noche no me vuelve triste Estrellas siguen siendo lo que son Pero algo en mi cuerpo siente uvas y me extraño cuando no te encuentras en nuestra habitación Sin ti sigo escribiendo mis canciones Sin ti no pierdo mi creatividad Pero algo en mi mente sin ti, la noche no te encuentras en nuestra habitación Sin ti, la noche no te encuentras en nuestra habitación Sin ti, el tiempo me engaña Me habla del hoy mientras sigo viviendo el ayer Sin ti